¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 2 de febrero como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un placer que usted prefiera informarse con nosotros y conocer lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Celida. Buenas tardes también a usted que nos sintoniza a través de nuestras plataformas en redes sociales. ¿Cómo nos encuentra? Muy fácil. Váyase a Facebook, búsquenos como Noticiero Hechos Más y también a través de YouTube como Canal 12SB. Así iniciamos esta jornada informativa. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta Los titulares de Noticiero Hechos. Cientos de personas están incapacitadas debido a que se contagiaron o tienen síntomas de COVID-19. Según registros del Ministerio de Trabajo, el 20% de los empleados de empresas a nivel nacional no están laborando. Hoy se lanzó el programa de inserción laboral para personas con discapacidad. Se busca garantizar la colocación de este grupo en plazas permanentes de trabajo. El presidente Nayib Bukele anunció una importante inversión que permitirá la ejecución de proyectos viales e infraestructura en el país, obras que vendrán a mejorar la circulación vehicular. En los deportes, en el Estadio Cuscatlán, hoy la selección mayor de fútbol se enfrenta a Canadá en el partido de eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial Qatar 2022. En el ámbito internacional, la farmacéutica Pfizer pide de emergencia a Estados Unidos autorizar la vacuna contra el COVID-19 para niños entre los seis meses y los cinco años de edad. Iniciamos con el detalle de la información. Este día, el ministro de Trabajo dio datos porcentuales de la ausencia de empleados que registran las empresas. Esto ante los contagios de COVID-19. El país registra un incremento en los casos de COVID-19, algo que se ve reflejado en las empresas. Ya que según el último dato reportado por el Ministerio de Trabajo, casi un 20% de los colaboradores están contagiados de coronavirus, es decir, se encuentran en cuarentena domiciliar. Nosotros encontramos que muchas empresas llegan hasta el 20% de personal que no está llegando a trabajar porque en las pruebas han salido personas contagiadas de COVID y el proceso que manda salud es aislamiento. Sin embargo, los tienen también algunos de ellos, no podemos decir de forma inactiva, porque a pesar que en las pruebas salen positivos, pero no han tenido mayores repercusiones de salud. Y muchos de ellos, si bien es cierto, no están físicamente en la empresa, pero desde su casa están llevando el teletrabajo. El aumento en los contagios de coronavirus también implica una mayor demanda de las personas que solicitan la constancia de aislamiento domiciliar al Ministerio de Salud, por lo que el titular del Ministerio de Trabajo dice que las empresas deben darles un tiempo prudencial a los empleados para presentarla. Hay que entender que la saturación en el contagio ha sido bastante fuerte, exponencial, con la nueva variable que ha salido, y que eso en alguna medida el Ministerio de Salud le complica bastante la agilidad a veces de la incapacidad. Pero de todas formas, eso se soluciona con la presentación en el momento dado de la prueba, que sale positivo, que tiene que aislarse, y no habría ninguna dificultad de que posterior comprobara su incapacidad. Y es que si bien algunos reciben la constancia de aislamiento en 24 o 48 horas, hay personas que han manifestado que han pasado más de 10 días sin que se las entreguen. Sí, nosotros tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, porque es un tiempo prudencial para tener su incapacidad, y en todo caso, repito que no importa que posteriormente se presente la incapacidad, siempre y cuando esté la prueba y esté su respectiva incapacidad. Las empresas tienen que respetar la incapacidad, no importa que la incapacidad llegue en el momento oportuno o llegue tardado 24 horas o 48 horas. Lo importante es que esté debidamente acreditada la incapacidad y eso suficiente para que tenga la validación y no tenga ninguna repercusión un trabajador o trabajadora. A través de redes sociales, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social detalla a los trabajadores cómo homologar su incapacidad y el proceso que deben realizar para gestionar el pago del subsidio por incapacidad de COVID-19. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y tras una investigación, Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia y Tecnología, detalló que a finales de febrero, El Salvador podría llegar a los 150 mil casos por coronavirus. Agregó también que esta semana el virus en el país podría observar su pico más alto y en los días posteriores comenzar un descenso, esperando que a finales de marzo exista nuevamente una etapa favorable de control del COVID-19 en el territorio salvadoreño. Y pronosticamos para finales de febrero un acumulado que podría llegar a 150 mil casos de los 135 mil que tenemos hoy. O sea, la proyección va más o menos en línea de lo propuesto. Y en esta semana probablemente estaríamos en un pico de esta ola y a partir de la otra semana, si no hay otra variante, si los datos son fiables, empezaría el descenso. Eso es una buena noticia, aunque hoy... Y en más información, por tercer día consecutivo, el Ministerio de Educación junto al Viceministerio de Salud han hecho una verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los diferentes centros escolares. Esta vez la verificación se realizó en el Complejo Educativo Walter Soundy de Santa Tecla, en La Libertad. Los alumnos siguen respetando el uso de la mascarilla y la aplicación del alcohol gel al ingresar a sus aulas. Para muchos, esto cambió su estilo de vida al interior de sus centros de estudio. Es por eso que el Ministerio de Educación y Salud verificaron las medidas de bioseguridad en el centro escolar Walter Soundy de Santa Tecla, lugar que alberga estudiantes de kinder hasta tercer ciclo. Y en el caso del sistema educativo, se toma la decisión conjuntamente, pero claro, el Ministerio de Salud sigue siendo el rector. Con ellos hemos elaborado el protocolo La Leiría de Regresar a la Escuela. Con ellos lo monitoreamos. Tenemos la asistencia directa de las unidades de salud que están más cercanas a cada centro educativo para monitorear todos los pasos que nos marca el protocolo. Varela reiteró que las clases continúan en modalidad semipresencial, es decir, que los padres de familia tienen la decisión de mandar o no a sus hijos a la escuela. Algo muy importante que dice el protocolo es que las aulas no se pueden llenar a más del 50%. Las aulas están llenas al menos del 50%, puesto que la educación sigue siendo opcional. Y hay padres de familia que prefieren que sus hijos estén en la casa. El viceministro de Salud sostuvo que el trabajo de los maestros y la aplicación de las medidas es importante para garantizar no solo la seguridad, sino la confianza de los padres para que puedan enviar a sus hijos a las aulas. Asimismo, verificarán que la modalidad semipresencial se desarrolle en cuatro fases. Estamos tratando de implementar las mejores condiciones que se requieren para proteger a nuestros queridos alumnos, familiares, docentes y personal administrativo. Por otro lado, una de las estrategias más importantes que estamos haciendo en esta fase de transición porque es adaptarnos a una nueva normalidad. El virus nos está enseñando, es dinámico y nos está enseñando también a adaptarnos a otras condiciones. Hemos capacitado a todos los maestros y directores en el uso de ese protocolo, pero también necesitamos la ayuda de los padres de familia para aplicar los cuatro filtros. Y el primer filtro se aplica en casa. Ningún padre de familia puede llevar a su hijo con síntomas de gripe al centro educativo, a la escuela, al colegio. Luego viene el segundo filtro, que es el filtro de transporte escolar. El tercero es a la entrada del centro educativo. Los titulares afirmaron que continuarán verificando que la dirección de los centros educativos insistan en aplicar las medidas de bioseguridad y que éstas sean respetadas desde el hogar hasta el centro de estudio. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y en un centro escolar de Apopa se desarrolló una fumigación como parte de los protocolos de bioseguridad para el regreso a clases. Para ampliarnos los detalles, nos enlazamos con el periodista Alirio Chávez. Buenas tardes compañeros en estudio y amigos televidentes que nos ven a esta hora de la tarde. Déjenme informarles que me encuentro en el Complejo Educativo Católico Santa Catarina, donde este día se ha desarrollado lo que es la fumigación en el centro escolar como parte de prevención que el Ministerio de Educación ha dicho de que tomen las medidas de bioseguridad, como también han participado Protección Civil y Ministerio de Salud. Este día, como podemos observar a esta hora de la tarde, pues se ha estado desarrollando con toda normalidad lo que es fumigación en el centro complejo educativo. A continuación escucharemos declaraciones por parte de la directora, Protección Civil y maestros. Este día, en apoyo del Minsal de Protección Civil y como institución complejo educativo católico, tomamos a bien, ¿verdad?, trabajar de la mano siempre para poder tener el protocolo de bioseguridad activado con cada uno de nuestros estudiantes y el personal educativo que está calificado dentro de nuestra institución. Bueno, de hecho, las indicaciones son mantener las medidas. En el caso de educación, mantiene las medidas preventivas, la desinfección en la entrada de las escuelas. También pedirle a los padres que si los niños están en procesos gripales, no los hagan llegar aún, que vayan a pasar consulta y cuando hayan dejado el proceso gripal, pues se incorporen y que con toda la confianza del mundo puedan venir porque las escuelas están preparadas, los centros escolares maestros están preparados para recibir a todos los niños. En todas las escuelas se está llevando el mismo protocolo de seguridad, las medidas. Y pues de igual manera, cuando los niños regresen a su casa, lo primero es lavarles las manos con agua y jabón, desinfectarse con alcohol gel y pues, como les digo, si los niños están en proceso gripal, no enviarlos ahorita todavía a clases. El uso de mascarilla, que es indispensable, el alcohol gel, para que nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa se sientan contentas y sin ningún problema de enviar a sus hijos a nuestra institución. Se sientan confiados, se sientan seguros de que no hay ningún problema, de que vamos a estar siempre prestos a estar cumpliendo con ese protocolo de bioseguridad. Como pudimos escuchar declaraciones como de parte de la directora, protección civil, todas estas son medidas que están implementando, ya que el Ministerio de Educación les ha dicho que pueden cumplir con todas las medidas de bioseguridad para que puedan, aún los padres de familia que no han enviado a sus hijos al centro educativo, lo puedan hacer con más tranquilidad, ya que están cumpliendo con todos los métodos de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el alcohol gel, como también todos los protocolos que el Ministerio de Educación les ha brindado. Con esta información yo regreso las señales en los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también. Y bueno, debido a las denuncias de falta de maestros en los diferentes centros escolares públicos, el Ministerio de Educación anunció que para garantizar el derecho a la educación de los niños y no afectar el proceso de enseñanza, se ha instruido a los diferentes centros educativos en donde quedan plazas vacantes, contratar al mismo docente interino que ejerció durante el 2021, tomando en cuenta su especialidad, competencia, experiencia, idoneidad y dedicación en el buen desempeño de sus labores. De no contar con el mismo docente, los centros educativos deben de publicar la plaza a concurso y realizar así el proceso establecido. En otros temas, el Ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, detalló los avances en incautación de droga y reducción de homicidios en lo que va del año 2022. 772 kilos de diferentes tipos de drogas se han incautado en lo que va del año 2022, equivalentes a 12.9 millones de dólares, detalló René Merino Monroy, Ministro de Defensa. agregó que en los últimos días se ha hecho una de las incautaciones más grandes de marihuana, equivalente a 500 libras. Llevamos 770 kilos de diferentes drogas incautados, eso son 12.9 millones de dólares, en lo que va de los primeros 33 días de este año. Merino Monroy agregó que esperan para la institución castrense que este año exista un desembolso por 50 millones de dólares provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica como parte de la modernización tecnológica en el combate a la delincuencia en la fase 3 del Plan Control Territorial. Hay un préstamo de 109 millones para las dos instituciones, de esos 109 millones, 50 millones son para la Fuerza Armada, para la modernización de la institución. El titular de la Defensa Nacional detalló que el año 2021 cerró sus cifras con 201 homicidios menos respecto al año 2020. También agregó que solo en lo que va del año 2022 se reporta una reducción de 28 homicidios respecto al año anterior. Terminamos con 201 homicidios menos respecto al año 2020. Nos damos cuenta que enero también lo finalizamos con 28 homicidios menos respecto a enero del año 2021. Es un 25.6% menos de homicidios. También se precisó que en los próximos días, 1.450 nuevos elementos integrarán la línea de la institución castrense para la lucha contra el contrabando de drogas y el crimen organizado. Romel Hernández, Noticiero Hechos. En más información, en la Asamblea Legislativa fueron aprobadas modificaciones de ley para el uso de agentes digitales encubiertos. Conozcamos más de estas reformas que están recibiendo críticas de varios sectores. Una nueva reforma al Código Procesal Penal aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, esta vez para dar vida a los agentes encubiertos digitales, que permitiría tomar información del ciberespacio en busca de pruebas ante delitos cometidos. Imágenes, videos, datos que se pueden utilizar para poder judicializar los diferentes delitos, así como también el registro de la cadena de custodia, ya que en este interviene lo que es la policía, la fiscalía, para lo que es intervenir en la incautación, el procesamiento y el análisis de lo mismo, porque es necesario también verificar la veracidad de esta información que se está obteniendo. Algunos diputados como Claudia Ortiz y Johnny Wright señalaron que esta nueva reforma serviría para legalizar el espionaje a conveniencia por parte del Estado salvadoreño. Sin embargo, para utilizar la figura de agente encubierto digital, según la ley aprobada, necesitará una orden judicial, tras petición de fiscalía y será ejecutada por la Policía Nacional Civil. Si consideramos que es la vía para legalizar el espionaje por medios digitales a críticos del gobierno, a periodistas o a quien fuera. Y esto como sociedad nos debe de poner en alerta. La Comisión de Seguridad rectificó en el proyecto de reforma, por observaciones que recibimos de la misma Fiscalía General de la República que tenía esta que requerir autorización judicial. Es necesario que la legislación vaya innovando en estos temas, pero así no. Y como legisladora tengo la obligación, si vamos a aprobar algo, mi responsabilidad es ver no solo el texto de la ley, sino ver el contexto en el que se está aprobando. No podemos avalar que se le dé más poder al Estado para entrometerse en la privacidad de la ciudadanía. Quiero recalcar que frente a las difamaciones, que la figura de la gente encubierto es un procedimiento que se ha utilizado siempre con el objetivo de incautar evidencia y ponerlo a la disposición de las autoridades correspondientes. Acá no hay persecución, ni espionaje, solo combate al delito. Con la reforma se creó el término de evidencia digital, es decir, las fotografías, videos y datos que puedan ser recolectados mediante las investigaciones. Otro punto que fue incluido es que mediante una orden judicial se podrá bloquear sitios de Internet que cometan ilícitos. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y en otros temas, Walter García, Walter Bonilla y Ricardo Gómez seguirán en prisión luego que enfrentarán la audiencia inicial en el juzgado décimo de paz de San Salvador. Ellos son acusados de la privación de libertad y homicidio agravado de dos jóvenes cuyos cuerpos fueron localizados en el río Aceluate, en Ciudad Delgado, en enero pasado. Los hechos ocurrieron el día 17 de enero del año 2022, aproximadamente en horas tempranas de la mañana, cuando las víctimas se dirigían hacia su lugar de trabajo, al distrito número 6 de Alcaldía Municipal de San Salvador, y pasaron por un sector que al parecer es controlado por una pandilla X, y pues los muchachos fueron privados de libertad en ese sector, y posteriormente fueron conducidos hacia el sector de Ciudad Delgado, el lugar donde les quitaron de una manera dantesca la vida. Bien, vamos a cambiar de información, porque también continúan las renuncias de alcaldes y miembros del Partido Arena. Esta vez representantes de la cúpula tricolor de Santa Ana tomaron la decisión aludiendo que la razón se debe a que el partido político está lejos de la realidad que viven los salvadoreños. Entre las renuncias está un exdiputado. ¿Por qué lo estamos haciendo? Es porque cada vez que vemos en la televisión a personas dando declaraciones en nombre de arena, todos somos cuestionados. Hemos visto una fracción débil, frágil, donde hay un par de diputadas que han dado la cara, pero el resto, los que antes eran tígres, ahora los vemos callados. No sé si será porque de alguna manera se les ha cuestionado o qué, pero quiero terminar dejando claro que no vamos para ningún partido político y que la renuncia que nosotros estamos haciendo ahora es porque realmente arena ya nos representa, y el sector juventud de arena ya nos representa esos ideales, por lo que nosotros en algún momento, hace algunos años y en muchos años, nos invitaron a trabajar y a hacer. También el alcalde del municipio de Yamabal, en Morazán, y parte del consejo renunciaron irrevocablemente al partido arena. Adonay Gómez aseguró que la separación del partido tricolor se debe a la falta de apoyo de los líderes de arena para dar soluciones al país. Además dijo que seguirá trabajando por su municipio. Públicamente, esta firme decisión de renunciar a nuestro o al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. La dirigencia del partido ni quizá conoce nuestros territorios, ni mucho menos los compromisos que como funcionarios o representantes de los partidos tenemos para con nuestra gente. Y diputados del partido Gana también se refirieron este día a la salida de dos de sus miembros y sobre la persuasión que el partido emergente Fuerza Solidaria ha hecho a personas de este partido político. Él la cobró hoy en la mañana y en la tarde estaba presentando la renuncia. Son las palabras del diputado Guillermo Gallegos tras la salida de Rigoberto Soto, exdiputado del partido Gana y quien ahora es uno de los fundadores y líderes del partido en surgimiento Fuerza Solidaria. Este movimiento fue acusado recientemente por presuntamente persuadir a miembros para abandonar las filas de Gana. Simplemente dijo que dejaba de pertenecer a Gana, presentó una renuncia. Realmente ocupaba un cargo pero era muy irrelevante. Nos hemos dado cuenta después de todo esto porque tuvimos que ir a Usulután donde él era el dirigente que la gente está muy molesta con él, que se mostraron pues molestos con él, denunciaron que no les ayudaba, razón por la cual quizás es una de las razones principales por las que perdió su diputación. Ante la posibilidad que más miembros de este partido pudieran pertenecer a otras líneas políticas, el diputado Gallegos también se refirió al transfugismo y a la ley existente para quienes ya forman parte de partidos políticos. Hoy en día existe una ley que no permite el transfugismo. Puede ser que se derogue o puede ser que no. Yo la veo como amiga, enemiga, una derogación. Amiga porque seguramente mucha gente vendría a nosotros. Enemiga porque también alguna gente se iría de Gana y se iría para otros partidos políticos. El diputado Juan Carlos Mendoza expresó que hasta el momento no existe una postura oficial ante la salida de dos de sus miembros y detalló su postura ante el Partido Fuerza Solidaria. Nosotros como partido político no nos debemos de asustar ni de preocupar por una fuerza política que venga surgiendo. El hecho de que ahora resulta una nueva no tiene que ser motivo de que va a desaparecer Gana. O sea, aquí sí los partidos que de verdad han perdido muchísimo es ARENA y FMLN. Ambos diputados aseguran que su partido mantiene las bases firmes y a sus miembros, aunque en los últimos meses se han visto movimientos correligionarios de ARENA y el FMLN. Gana no está exento a esos cambios y el panorama podría cambiar en los próximos meses. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y los diputados de la Asamblea Legislativa retiraron de la sesión plenaria el dictamen que contenía las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública en la que se contemplaba reservar la información que se publica de manera oficiosa como salarios de funcionarios, viajes, número de asesores, entre otros. Los legisladores decidieron que sí se siga estudiando en la comisión correspondiente. Con esa información tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos con más de Noticiero Hechos. En más información, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una importante inversión que permitirá la ejecución de proyectos viales y además de infraestructura en el país. En este año esperamos invertir 1.510 millones de dólares en obra pública. Destacando el crecimiento económico del país arriba del 10% el año pasado, el presidente Nayib Bukele anunció que se invertirán más de 1.500 millones de dólares en obras públicas, proyectos que permitirán, según el mandatario, promover la inversión y la generación de empleos. Entre ellos, destacó la construcción del Hospital Rosales con un monto de 35 millones de dólares. ¿Cómo se componen esos 1.510 millones? Bueno, hay muchas obras pequeñas que no vamos a enumerar. Calles, plazas, construcción de taludes, puentes, etcétera, que son obras pequeñas de 1, 2, 3 millones, incluso obras de 500 mil, de 700 mil, de 800 mil dólares. Pero para mencionar algunas, este año se construirá el Hospital Rosales por un monto de 35 millones de dólares. Vamos a reconstruir, vamos a hacer nuevo el Mercado de San Miguel, 8 millones de dólares. Vamos a construir el Mercado de Santana por 17 millones de dólares. 245 millones de dólares se destinarán para la construcción del viaducto Francisco Morazán, una obra vial que permitirá conectar la zona occidental del país con la capital. Y además se invertirán 74 millones de dólares en siete pasos a desnivel, entre ellos el del Redondo de Lutila, donde el mandatario colocó la primera piedra para dar marcha con el proyecto. Este, solo este paso de nivel costará 6.3 millones de dólares. Pues con este paso de nivel se va a reducir ese atascamiento, va a ser más ruido. Es decir, la obra pública tiene la ventaja que no solo genera empleo, no solo genera dinamismo económico, no solo enciende la rueda de la economía, sino que está generándose una obra necesaria, como en el caso de este paso de nivel, que es una obra muy necesaria para el tránsito. Solo en el viaducto Francisco Morazán, bueno, la obra completa, que son tres partes, la calle anterior, el viaducto y la calle posterior al viaducto, son 245 millones solo en esa obra pública. También están el Redondo de la Integración y el paso a desnivel de la colonia Zacamil, obras que permitirán mejorar el congestionamiento vial. El del Redondo de la Integración, que es súper necesario y va a realizar el tráfico, también en este cuello de botella, el del Redondo de la Gloria, como ustedes ven, es un paso subterráneo, que también va a realizar el tráfico en este otro cuello de botella, el de la Zacamil, que también va a resolver un tema importante del tráfico. Y todas estas obras son, de nuevo, obras necesarias, que van a ser de utilidad para muchísima gente que transita por estas áreas. Este año el gobierno además planea la ejecución de la fase 2 y fase 3 del periférico Gerardo Barrios y dos pasos a desnivel como obras complementarias al periférico Claudio Lars y la construcción del aeropuerto ubicado en el oriente del país. Se están construyendo ahorita, en este año, la fase 2 y 3 del periférico Gerardo Barrios. La fase 1 fue obra pública del año pasado. Nayib Bukele además dijo que se destinarán fondos para las instituciones que impulsan la infraestructura vial, entre ellos la Dirección de Obras Municipales y el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos 480 millones de dólares que se invertirán en la Dirección de Obras Municipales, tenemos 226 millones de dólares que se van a invertir en el MOV, tenemos la inversión en FOVial. Mientras que en infraestructura deportiva se invertirán 140 millones de dólares. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Inició la segunda fase del Plan Bacheo en Mexicanos por parte de la Dirección de Obras Municipales. Los trabajos se iniciaron en la colonia Montebello y se pretende cubrir el 100% de las deterioradas vías del municipio. Son al menos 100 millones de dólares que se han destinado para que el recarpeteo y bacheo llegue a los 262 municipios del país. Y en más temas, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó la suspensión provisional de comercialización y venta de viviendas de una inmobiliaria en Ciudad Marsella, esto en San Juan o Pico. Y es que según detalle un comunicado de la institución, la inmobiliaria fue denunciada por prácticas abusivas e incumplimiento de contrato al incrementar el precio de las casas ubicadas en el proyecto habitacional. El tribunal dio un plazo de 10 días a partir de la resolución de la notificación para que la empresa constructora presente sus argumentos para defenderse. Y el Ministerio de Trabajo junto al CONA-IPDE y el ISRI lanzaron el programa de inserción laboral para las personas con discapacidad, con el cual buscan garantizarles un acceso a empleos dignos, por lo que realizarán inspecciones en las empresas, ya que por cada 20 colaboradores, como mínimo, debe contratarse a una persona con discapacidad. Además, anunciaron que elaborarán un nuevo censo para este sector de la población y se les entregará una certificación. Por lo tanto, las instituciones del Estado y la empresa privada tienen que garantizar el cumplimiento bajo este mandato de ley. Por cada 20 trabajadores debe de tener una persona con discapacidad. Nosotros lanzaremos la próxima semana inspecciones integrales a todo el país a fin de garantizar de que coloquemos a estas personas. Identificar a la población con discapacidad en edad productiva. Estamos hablando de personas en un rango de 18 a 40 años. También, como paso posterior, vamos a emitir la certificación de discapacidad. Ya estamos trabajando con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral en un mecanismo ágil, sin burocracia, especializado, para garantizar que ese compromiso que establece la Ley Especial de Inclusión se cumpla. Y en más información, un motociclista murió y una mujer resultó lesionada en un accidente de tránsito registrado en la Diagonal Universitaria y la 23 Calle Poniente, en San Salvador. Y es que, de acuerdo a las autoridades, el motociclista viajaba a excesiva velocidad cuando perdió el control y el impacto falleció inmediatamente, mientras que su acompañante fue trasladada de urgencia a un hospital. Y en horas de la mañana, un carro tipo sedán habría impactado con una motocicleta en la carretera Panamericana, en los carriles que conducen de Santa Tecla a San Salvador, a la altura de la zona de la Ceiba de Guadalupe. Durante el percance vial, solo se reportaron daños materiales. La zona, que en horas de la mañana reporta un alto tráfico vehicular, se vio complicada aún más debido a este percance vial. Y 10 mil dólares no reembolsables se entregaron este día a la Federación Nacional de Béisbol en el país, el cual se va a utilizar para el desarrollo de esa rama deportiva. Vamos a conocer los detalles saludando de inmediato al periodista Aldair Tadeo. Adelante, Aldair. Buenas tardes, compañeras en estudio. Un gusto saludarles. Les informo que este día el presidente de Bandesal, junto al presidente Honoren del Instituto Nacional del Deporte, realizaron la entrega de un aporte económico de 10 mil dólares no reembolsables a la selección de béisbol nacional, el cual permitirá precisamente fomentar aún más esta rama deportiva y desarrollar la Federación de Béisbol 2022. Escuchemos las declaraciones del presidente de Bandesal y el presidente del Instituto Nacional del Deporte. Es por eso que esta mañana nos complace como Banco de Desarrollo entregar estos fondos no reembolsables que venimos haciendo periódicamente a diferentes instancias deportivas, a diferentes instancias culturales que están trabajando por arte, cultura, también nos interesa muchísimo. Son componentes que toda sociedad civilizada debe de cultivar, debe de fomentar y la banca de desarrollo que estamos construyendo es un modelo latinoamericano. Todas aquellas personas que deseen acceder al deporte, hoy con todo el apoyo y el acompañamiento que Bandesal, con toda esta reestructuración que ha hecho, hoy ese apoyo llega a ellos, llega a la necesidad que el deporte ha tenido no solamente con uno, dos, tres años, sino por décadas. Por su parte, el director de la Federación de Béisbol también brindó palabras de agradecimiento por este aporte y aseguró que así también se atraen más jóvenes talentos para el área deportiva de esta rama en nuestro país. Quiero comentarle que el equipo nacional se llama nacional porque la base es la preselección nacional de este país. Y por eso nos sentimos orgullosos los jugadores de pertenecer a este equipo. Que se ha logrado con muchos jóvenes formarse, desarrollarse y fortalecerse para representar a nuestro Salvador con orgullo. Durante la conferencia de prensa, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes también aseguró que a próximas fechas se estará brindando más detalles sobre la construcción del estadio que se realiza donado por la República de China en nuestro país y de otras obras que estarían por concluir en este año 2022 para mejorar el deporte nacional. Con esta información, regreso la señora a los estudios. Compañeras, adelante. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Dani. Gracias por el informe. Y hasta ahora vamos a enlazarnos con el periodista Dani Guarita, quien se encuentra a las afueras del Estadio Cuscatlán, donde esta noche se disputará el partido entre la Selección Nacional de Fútbol frente a Canadá en este partido de eliminatoria de la CONCACAF. Te escuchamos, Dani. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos televidentes. Es un gusto poder saludarles. Esta vez nos encontramos desde el Estadio Cuscatlán para presentarles también cómo se encuentra el ambiente a esta hora y justamente parte de lo que se estará solicitando al momento de hacer ingreso al Estadio o el Coloso de Montserrat. Justamente a las cuatro de la tarde se estarán habilitando las puertas para que los aficionados puedan acercarse. Esto ante el partido que se estará disputando a las ocho de la noche contra Canadá. Recordemos un equipo que es líder en la categoría de la CONCACAF y es bastante importante para la selección salvadoreña llevar un buen resultado. Dejamos también a un lado parte del deporte, pero vamos a destacar también lo que las autoridades estarán solicitando para cuando usted ingrese a lo que es el Estadio Cuscatlán. Justamente estarán solicitando por lo menos la cartilla de vacunación con ambas dosis. Dos dosis serán requisitos para que usted pueda ingresar a estas instalaciones. También tome en cuenta respetar la distancia social, las medidas de bioseguridad que van a ser bastante importantes que usted las tome en cuenta y al menos 450 elementos de la Policía Nacional Civil, conjunto a tránsito, estarán verificando que se esté cumpliendo y que usted respete con dichas medidas, como también en los alrededores del estadio. Otras medidas que hay que tomar en cuenta es el respeto. Recordemos que cuando se disputan partidos de equipos contrarios que no son a este país, a nuestro, siempre hay algunas anomalías o algunos irrespetos que se pueden dar, las autoridades también estarán verificando que se esté cumpliendo, no solamente con el respeto, sino que también destacando las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad, recordemos que esta situación aún persiste en nuestro país. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Regreso la señal con ustedes hacia los estudios principales. Buenas tardes. Gracias, Dani, por la información. Y en más detalles, como una estrategia del Ministerio de Turismo, se anunció que un avión de la aerolínea Avianca lucirá en su cuerpo central y cola los colores de Surf City, un proyecto del Ejecutivo que pretende impulsar el turismo a través de la belleza natural del Pacífico salvadoreño y, por supuesto, explotar el oleaje para la práctica del surf. En este caso, se trata del vuelo con ruta de San Salvador a Los Ángeles y viceversa. Este momento que estamos ahora, estamos lanzando un avión con colores de Surf City. Surf City, vaya, el surf es el deporte que tal vez filosóficamente más se asocia con la libertad también. ¿Por qué? Porque un surfeador en una ola es la persona más libre de este mundo y eso es lo que ellos quieren a buscar aquí a El Salvador, esa libertad. Y esa libertad que ha proporcionado Morena con su equipo en La Libertad ha sido extraordinario para todos nosotros. Ahora veo a Armando, que es un artista reconocido en su propia tierra. Ha cumplido su sueño americano en suelo salvadoreño y estoy segura que está súper orgulloso de que su arte va a ser un avión en donde más de 100 mil pasajeros lo van a ver anualmente y va a recorrer más de 2.4 millones de kilómetros. Y la empresa estadounidense Alpha Point anunció su apoyo para promover tecnología a la billetera Chivo Wallet con la cual los salvadoreños hacen uso del Bitcoin, moneda que es de curso legal en el país. Esta empresa busca que la población tenga una mejor experiencia con el uso de esta billetera, con la cual pueden pagar bienes y servicios y acceder a servicios financieros. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya venimos con más. Gracias por continuar con nosotros. Emprender un negocio en el país requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. Para muchos esto significa una fuente de ingresos para sus familias. Es por eso que hoy en Negocios Hechos vamos a hablar acerca de un proyecto de una salvadoreña que ha logrado seguir adelante con la venta de productos para fiestas. Hablamos de un negocio familiar que lleva más de 10 años operando en la primera avenida norte en el municipio de Santa Tecla. Desde aquí ofrecen una variedad de productos para todo tipo de fiestas y se ha convertido en un oficio que les permite generar sus ingresos diarios. Esa idea nace en la cabecita de mi hermano menor, el último de todos, de la familia. Era un sueño el tener una piñatería y gracias a Dios tenemos 10 años de estar ya con ella aquí en el mercado de Santa Tecla, que va en lo que es el centro de Tecla. Es una forma de hacer negocio y salir adelante, la verdad, para cómo ha estado la situación. Solo somos la familia en estos momentos prácticamente y tenemos también los del taller, que son nuestros colaboradores, nuestros ayudadores y que gracias al servicio de ellos pues piñatería La Burbuja también sale adelante. Este rubro fue altamente afectado por la pandemia del coronavirus, pues debieron cerrar como todos los negocios, lo que dejó pérdidas importantes y ahora se enfrentan a la alza de costos de la materia prima que utilizan. Fueron cinco meses que estuvimos cerrados y nada fácil, nada fácil como negocio porque nos ha tocado pues como todo negocio nuevamente emprender de nuevo, seguir adelante y sacando fuerzas de la debilidad. Y vemos que, como le he dicho siempre, la mano de Dios siempre ha estado y creo que él es nuestro principal centro como familia y como negocio. Papel, alambre, bejega, almitón, que es lo que se usa también en todo lo que es elaboración de piñata, ¿verdad? O sea, aparte de todo lo demás que se hace con respecto a una fiesta porque también esos han subido. Aún así, buscan no afectar a sus clientes ofreciendo precios accesibles. Los precios sí han elevado, hemos tratado la manera de mantener un precio justo y accesible para el cliente y nos adaptamos al presupuesto que el cliente trae también para ayudarle. Con los precios de las piñatas pues tenemos de variedad, tenemos de unos 50, de 3 dólares, de 5 dólares, de 6 dólares, de 7, de 10, de 12, de 25 y de como usted traiga su foto de la piñata que usted desee, así le damos el precio. Además ofrecen el servicio de arreglos personalizados, sombreros de todo tipo de caricaturas y la elaboración de piñatas. Encontramos de todo para la fiesta, encontramos todo lo que el cliente necesite, la temática que necesite y si no tenemos esa temática se la hacemos personalizada. Encontramos dulces, encontramos bandejitas, platitos, vasitos, bolsitas, encontramos banner de feliz cumpleaños, cefis para tomarse las fotos. Entre los planes de expansión del negocio está un nuevo punto de ventas que de hacerse posible permitiría la generación de empleos a otras familias. Estamos en temas ahorita de ya tener una segunda sucursal, primero Dios, estamos pidiendo primeramente la dirección del señor porque no queremos dar un paso si él no nos responde. Pero sí está en planes de este año, primero Dios, se pueda lograr y hacerlo nuevamente. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con este proyecto ellos pretenden además ser ejemplo para otros emprendedores para que sigan perseverando y así sacar adelante al país. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Y las autoridades realizaron el decomiso de moluscos debido a la veda por marea roja tóxica. Nuestro canal aliado TVM El Salvador nos tiene el informe. La vida de moluscos por marea roja tóxica en El Salvador continúa. De acuerdo a directrices de la Dirección General de Protección Civil, se prohíbe la extracción, comercialización, consumo de curiles, almejas, mejillones y ostras. Sin embargo, algunos comerciantes no han acatado las recomendaciones, por lo que mediante una denuncia recibida en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, técnicos de Sendepesca decomisaron un total de 602 moluscos en el mercado de Santa Tecla para hacer la evaluación tóxica. Plazamos al lugar para verificar dicha situación y efectivamente encontramos venta de curiles. Procedimos al decomiso de 602 unidades, las cuales serán trasladadas al laboratorio de Molusco de Puerto El Triunfo, donde serán colocadas en condiciones apropiadas para que puedan limpiar su organismo y posteriormente poderlas regresar a su dueño, para que de esta forma no perjudiquemos económicamente a los comerciantes de mariscos. Y a fin de constatar si en otros mercados se están comercializando estos productos, visitamos el mercado San Miguelito en San Salvador, donde Mercedes Miranda, comerciante de mariscos, declaró ante nuestras cámaras que ella prefirió consumir los curiles que tenía cuando se declaró alerta por marea roja, a fin de no botarlos. Nosotros habíamos recibido productos antes, entonces nos quedamos con esos productos. ¿Una pérdida? Ya hubo pérdida, entonces, porque la gente no ha querido totalmente. ¿Qué hizo usted con ese producto que tenía? Lo comimos, sí. Yo me comía un poco de conchas con mis amigas ahí para poder, pues como les íbamos a botar, dije yo, ahí las abrimos, las comimos, porque ya nosotros recibimos martes, entonces el miércoles ya estábamos con la alerta y ya no podía hacer nada. Pero los comerciantes en general de productos provenientes del mar resienten pérdidas debido a que según declaran, la población no está llegando a comprar pescado o camarones porque han generalizado la alerta y creen que todos los productos son tóxicos. La gente casi no quiere, tiene miedo. Pues dicen solo las conchavas, pero la gente le teme a todo. Inclusive los comerciantes de comida han dejado de incluir en sus menús mariscos, como el pescado, porque según detallaron los consumidores, no lo compran. Que los clientes no quieren consumir nada de marisco, por el temor, aunque las autoridades dicen de lo que no se puede comer, pero la gente dice marea roja y todo lo haga y ya de que no lo pueden consumir. Entonces sí afecta bastante en el negocio de la comida también. ¿Usted ya no está vendiendo? No, no estamos haciendo nada de marisco ahorita porque las personas no lo consumen. Y entonces lo tendríamos que comer nosotros y no tienen ningún provecho para nosotros, sí. Sendepesca continúa incitando a pescadores, comerciantes y demás población a evitar extraer, vender o consumir moluscos a fin de salvaguardar la vida de los salvadoreños. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para TVM El Salvador, Cindy Medina. Bueno, y con esa información hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más de Noticiero Hechos. Bueno, y con esa información internacional también ponemos punto y final a esta emisión de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado y le dejamos siempre la invitación para que esté pendiente de nuestras plataformas digitales donde le estamos actualizando constantemente la información nacional e internacional. Que tenga feliz tarde. Feliz tarde.